Hola amigos del canal del garaje de José Manuel H el vídeo de hoy va a ser de cómo sustituir el sensor del nivel del aceite de un coche del grupo Bach en este caso un Volkswagen Passat 1.9 TDI 4 Motion del año 2001 130 caballos pero es común en casi todos los coches del grupo Bach cómo sustituir este sensor del nivel del aceite vale, pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente nos levantamos un poco el coche, nos ponemos por debajo del coche y aquí veis en la tapa del colector del aceite vale, el cárter colector del aceite aquí tenemos el sensor del nivel del aceite yo he aflojado estos tres tornillos, son tres tornillos uno, dos y tres entonces lo primero que tendríamos que hacer es pero antes para esto tiene que estar vacío el aceite vale, podéis ver mi vídeo de cómo cambiar el aceite de este Volkswagen Passat o sea, hay que tener el aceite y una vez que no haya nada de aceite en el motor ya podemos sustituir el sensor del nivel del aceite si no quitásemos el aceite al sacar el sensor pues se nos vendría para abajo todo el aceite vale, no obstante como siempre queda un poquito yo he puesto aquí la bandeja colectora entonces lo primero que tenemos que hacer es quitar el conector, vale el conector del sensor y después aflojar estos tres tornillos uno, dos y tres yo ya los he aflojado un poquito yo ya termino de quitarlos y continuamos ok, pues una vez que he quitado ya los tres tornillos ya es tan fácil ponemos la bandeja colectora debajo vale y se tira hacia abajo como veis de aquí para acá y ya hemos sacado el sensor ahora para colocarlo muy sencillo, cogemos el nuevo sensor lo ponemos aquí en su sitio apretamos los tres tornillos colocamos los tres tornillos colocamos su conector y listo, no tiene más así de sencillito es sustituirlo y una vez que lo tenemos sustituido rellenamos ya el coche con su aceite nuevo y listo, verificamos que funcione correctamente así de sencillito es la sustitución del sensor del nivel del aceite del nivel y temperatura del aceite en el grupo VAG este es un sensor que mide tanto el nivel del aceite como la temperatura del aceite ¡Gracias! Gracias por ver el video.